El Perú El Perú no solo se caracteriza por tener la mejor gastronomía del mundo o por ser uno de los principales destinos turísticos de todo el planeta, sino también porque dentro de sus atractivos y orgullos netos se encuentran los caballos de paso peruanos, caracterizados a nivel mundial por ser los ejemplares de silla por excelencia. Siempre la mete la posterior, se luce con ese braseo que tiene, pero el posterior siempre la mete y no deja de ser suave, por el contrario, eso es lo que justifica la raza. El caballo, mientras más rápido va, más se luce, mucho más agradable. El caballo es una herramienta de trabajo aquí en las empresas que va a las labores culturales de la caña de azúcar. Un caballo se encía a las 5 de la mañana, 6 de la mañana sale nuestro supervisor a las 12. En esas 6 horas, con toda tranquilidad recorre 25, 20 kilómetros y el caballo llega entero, todavía llega con mucha fuerza, pero lo mantenemos alternos en los pesebres de los anexos. El jinete del caballo de paso peruano ni salta ni se mueve hacia los costados. Permanece casi inmóvil sobre la cabalgadura. Esto se logró luego de 300 años de trabajo de selección genética, gracias a la mezcla de tres razas, el fieldón, el andaluz y el frisón. Este es un animal que se muestra muy bien, tiene muy buen término, tiene muy buen temperamento, las orejas siempre alertas, siempre atentos, ojos vivaces, muy gallardo, es un caballo de mucha elegancia y sobre todo, sobre todo muy suave. La suavidad le decía denota, pero el movimiento del anca, el anca debe ir quieta, la grupa debe ir quieta y la cola caída, la cola debe ir como si fuera una escoba e ir barriendo el terreno y eso es lo que este animal hace. Ese caminar suave y elegante lo encontramos en nuestro valle, pues las azucareras desde hace décadas también tienen personal especializado para poder identificar, adiestrar y convertir en campeones a estos equinos. Nuestra mayor actividad como criadero es, tenemos la orden de poder hacer animales para trabajo, esa es nuestra principal actividad, tenemos como existencia la cantidad de animales, 437 animales, en total dentro de ellos están los mulares, están las yeguas, están los potros, los caballos de trabajo, potrillos. Aquí criamos, aquí hacemos nuestra propia herramienta, nuestro propio producto. Dentro de esta inmensa dimensión equina, los adiestradores están obligados a tener un criterio selectivo, con la intención de que las características de cada ejemplar puedan ser explotadas al máximo. Para tener un caballo de silla, tenemos que primero hacer la reproducción, el empadramiento, ver la selección que yegua le hace al potro, buscar el potro, para poder obtener las finalidades, poder obtener que la cría sea mejor que el padre, o en su defecto mejor que la madre. Eso es 11 meses de gestación, nace, después que nace, a los 6 meses lo destetamos, le quitamos la mamá y a los 3 años ya podemos ver, podemos montarlo. El caballo peruano de paso es un caballo de silla, no es un caballo de andar sin jinete, es un caballo de carga podríamos decirle, porque 35, 40 kilos de la montura, sumado a los 80 de promedio del supervisor, estamos en 120 o 130, que podemos ponerle. Entonces, ¿qué tratamos en ese tiempo de ver? Que sea un animal sólido, que sea fuerte, que tenga buenas fuertillas, que no sea un caballo resabiado, que sea un temperamento suave, que sea quieto, que sea voluntario, que tenga temperamento para andar y no reniegue. Eso, a los 3 años le entregamos nosotros ya ese producto que es sumado de todas las personas, porque somos un equipo, del que empadra, del que cría, del que da de alimentar, del talabartero, el veterinario, el supervisor, sumado a todo eso entregamos los animales ya a nuestros chalanes. Nuestros chalanes son las personas que por oficio saben muy bien quebrantar, amansar y enfrenar a un animal. La selección en este caso le corresponde a quien habla, por unos conocimientos adquiridos durante mi vida, puedo decir qué animal se va a concurso, qué animal se va a exhibición y qué animal se va a trabajo. Eso es solo un adelanto con estos hermosos caballos de paso, lo que usted verá este sábado, desde la una de la tarde, en Lo Mejor de lo Nuestro, solo a través de Cultural Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!